Ritual para olvidar a una persona, para eliminar la energía de esa persona dentro de mi cuerpo, pues cada vez que yo beso a una persona o estoy íntimamente con una persona, su energía queda dentro de mi cuerpo y te lo voy a explicar, quédate en este video. Resulta que nuestra parte energética funciona como un imán de manera literal. Nuestro cuerpo es el templo donde reposa el Espíritu Santo, por lo tanto es receptivo a otro tipo de energías. Recordando que los fluidos corporales, los fluidos propios, están cargados de ADN e incluso de nuestra aura, de nuestra energía, de nuestro carácter, al unirlos ocasiona que la parte, no quiero decir débil, sino la parte más receptiva es quien absorbe la energía del otro. ¿Qué sucede? Que muchas veces tenemos parejas y después de esa pareja nunca más podemos o nunca más hemos logrado conseguir una relación estable. ¿Qué puede estar pasando? Probablemente la energía de esa persona aún se encuentra en tu cuerpo, está establecida allí y es por eso que no te deja surgir. Es por eso que te has sentido estancado o estancada allí. Esto terminará porque gracias a Dios mi Padre Celestial me ha permitido mostrarte este ritual que funciona 100% comprobado, sirve para cualquier año, sirve para cualquier día y sirve para cualquier persona que lo necesite en este momento. La fe mueve montañas y si yo tengo fe, seré sanado, dice mi Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Es súper, súper sencillo. Primero que todo, tener fe. Segundo, tener mucha disposición. Y tercero, hacerlo en las noches. No importa el día, no importa la hora, no importa el lugar. Lo harás tres veces, ¿ok? Tres veces, repito. ¿Listo? Lo ideal es que el licor esté en clima templado, ni frío ni caliente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque generalmente para otro tipo de rituales se usan los líquidos fríos o los líquidos calientes con diferente finalidad. ¿Listo? Que vas a necesitar, vas a necesitar un licor, escucha bien, un licor, ¿listo? Transparente o licor blanco que también le llaman. En Colombia, por ejemplo, usaré el siguiente. Aquí tengo una muestra. ¿Listo? Aquí está. Lo tengo a clima frío, pero ustedes deben usarlo a clima templado. Este es el licor que usaré o que se usa aquí en Colombia, ¿listo? Licor transparente. No es tan fuerte, no daña la piel. Eso debes tenerlo en cuenta, que sea un licor que no te vaya a lastimar la piel, que no te vaya a generar ningún daño, ¿listo? Y con ese lo puedes usar. Lo importante es que sea transparente como lo puedes ver aquí, ¿vale? Vale, repito, este está en clima frío ahorita mismo, pero lo ideal es que esté a clima, temperatura, ambiente, ¿listo? Muy bien, ahí está. Ahí te lo muestro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a tomar un poco de agua riente en nuestras manos, ¿listo? Vamos a destaparlo. Me gustaría que fuera nuevo, la verdad, ¿listo? Si no se puede nuevo, no hay ningún problema. ¿Por qué quisiera que fuera nuevo? Porque el resto debes arrojarlo, botarlo, ¿listo? No debe quedar nada, ¿vale? Acuérdate que son tres noches. Vertimos un poco en nuestra mano. Siempre me gusta que lo hagan con las manos derechas, ¿listo? Y vamos a empezar a lavar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos de los pies hacia arriba, ¿listo? Entonces vamos vertiéndolo en nuestro cuerpo, sobando nuestro cuerpo, repito, de los pies hacia arriba hasta llegar al cuello. Una vez lleguemos al cuello, frotamos bien nuestras manos y frotamos nuestra ingle, ¿listo? Repito, frotamos nuestra ingle, ¿vale? Listo, dejamos un rato el alcohol dentro de nuestro cuerpo. Si te lo puedes lavar, te lo lavas, ¿sí? Si te lo quieres dejar, también lo puedes dejar. Lo importante es que no te vaya a lastimar. Depende netamente de tu organismo, de tu cuerpo, de tu piel. Acuérdate que cada ser humano somos completamente diferentes. No quiero causarte ningún daño, ¿listo? Huele súper delicioso este aguardiente. Delicioso. Entonces, una vez lo hagas, simplemente reposas un ratico y vas y te acuestas. No hay que hacer ningún rezo, no hay que hacer ninguna oración, ninguna plegaria, ninguna afirmación. Lo único es tener fe y cuando te lo estés lavando, pensar en que quieres sacar, que quieres liberar, que quieres eliminar esa energía de la otra persona dentro de tu cuerpo y listo. Completamente efectivo, 100% comprobado. Una vez lo hagas, lo que vas a empezar a sentir, que eso sí te lo voy diciendo de antemano, es que vas a empezar a sentir un vacío dentro de tu cuerpo. Te vas a empezar a sentir raro, rara, como que no te hallas, como con un poco de desespero, como con un poco de ansiedad y de incertidumbre. Es completamente normal. Son efectos secundarios o efectos respuesta del ritual. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo algo lleno, ¿cierto? Y yo llego y lo quito, lo vacío, tengo un tarro, un envase lleno de basura, por ejemplo, lo arrojo, lo boto, queda vacío, queda ese espacio ahí por llenar y esa sensación es un poco extraña. ¿Listo? Entonces sí, es importante que lo sepas para que no te vayas a alarmar ni te vayas a asustar. ¿Qué hacer después de eso? Nada. Ser feliz, vivir la vida, aprovechar las oportunidades, hacer cosas diferentes. Es lo único que hay que hacer. Tener actitud positiva, no dejarse derrumbar por nada ni por nadie. Que este ritual te dé el poder, el empoderamiento que necesitas para que tu vida sentimental sea completamente distinta. ¿Listo? Si me queda aguardiente, si me sobra, lo arrojo, lo boto, no me puedo quedar con él. ¿Listo? Si yo siento que es muy pegajoso, entonces listo, me lo dejo tres minuticos y luego me lo lavo y ya me acuesto a dormir. ¿Vale? Y, por ejemplo, me preguntan a veces si se lo puedes hacer a otro o no. Cada persona debe hacerlo él mismo, ella misma, cada persona debe tomarlo con su propia mano y limpiarse. ¿Por qué es esto? Porque generalmente los rituales son magia que se hace, creencia que se hace una persona porque tiene fe. Y es la fe de esa persona que da el resultado. ¿Listo? Cuando yo hago algo por otro, es magia blanca, pero yo estoy usándola con otro fin. No me da el mismo resultado a que yo me lo haga las cosas yo mismo. ¿Vale? Entonces es mejor que si alguien se lo quiere hacer, esa persona misma lo haga para que tenga mayor efectividad. ¿Listo? Estaré muy, muy pendiente de sus preguntas. ¿Listo? Estaré muy, muy pendiente. Vuelve a mirar de pronto el licor para que te guíes. Pero estaré súper pendiente de responder, resolver sus preguntas. ¿Listo? Y cualquier cosa también me puedes escribir por Instagram y yo estaré súper, súper pendiente. ¿Vale? Te quiero mucho. Dios te bendice. Gracias por estar aquí. Comparte este tipo de videos que son importantes y necesarios para todas las personas. Acuérdate que entre yo más ayude a la gente, así mismo estaré recibiendo. Suscríbete. Te quiero mucho. Chao, chao.